Empezamos, para este peinado vamos a hacer dos trenzas pegadas o francesas como estas, yo ya las he explicado en repetidas ocasiones, pero si quieren que las vuelva a explicar, déjenmelo saber con sus comentarios, yo hice una trenza en cada lado, me quise adelantar para no hacerles el vídeo tan largo, para esta trenza estaré usando este canecalón de colores, que a mis niñas les encantó, hay algunos paquetes de canecalón que traen un ganchito como este para ponerlo, a mí me encantó los colores tan vibrantes que trae este canecalón, bueno ahora vamos a separar secciones delgadas de canecalón, las doblamos a la mitad y con el gancho que trae el canecalón lo vamos a poner, aquí donde iniciamos a hacer la trenza metemos el gancho de esta forma, abrimos el ganchito, ahora colocamos todo el canecalón en el ganchito, al jalar se va a cerrar esta parte, ahora si podemos seguir jalando para pasar la mitad del canecalón a este lado, tratamos de que nos quede la mitad en cada lado y así como colocamos este, colocamos la siguiente sección de canecalón en el siguiente eslabón de la trenza, repetimos el mismo proceso igual, así lo vamos a hacer en toda la trenza, yo les recomiendo que cierren el ganchito antes de meterlo a la trenza para evitar que se atore en el cabello, si no tienen un ganchito como este no se preocupen, también lo podemos hacer con el topsy tell, y el topsy lo metemos a la trenza en el eslabón que corresponde por este lado, ahora metemos el canecalón por el aro del topsy y jalamos, y la verdad se me hizo más fácil a mi con el topsy tell, pero ustedes pueden usar lo que se les haga más fácil o con la herramienta que tengan en casa, cuando lleguemos hasta aquí donde terminamos de trenzar ya no vamos a colocar más canecalón, ahora si vamos a empezar a trenzar, tomamos la primer sección que colocamos del canecalón, la unimos para separarla en tres partes iguales, y empezamos a trenzar por debajo, en el segundo eslabón agregamos la sección de este lado, trenzamos y agregamos la sección de este otro lado, volvemos a trenzar para agregar la siguiente sección de este lado, lo hacemos igual con la siguiente, cuando estemos trenzando vamos extendiendo la trenza de ambos lados, así seguimos trenzando igual hasta terminar de agregar el canecalón, a si se nos va a quedar igual con el calón. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando lleguemos al cabello natural se lo vamos a agregar a la trenza por debajo Y seguimos trenzando normal Al final sujetamos con una liga Seguimos con la siguiente Y esta trenza la vamos a hacer igual como lo hicimos con la anterior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!